Quería decirles que la verdad que de lo que he escuchado de mis pares gobernadores del Partido Justicialista, decirles que es la primera vez que los gobernadores sentimos que no perdemos ante el pacto que se ha suscripto. En los anteriores pactos fiscales que se han suscripto con la Nación, muchas veces las provincias resignaron federalismo. Y esta es la primera vez que en un pacto fiscal no se resigna federalismo. Eso creo que fue unánime para que todos decidiéramos firmar. Fue muy importante las concesiones que se hicieron en el sentido de un trabajo, un trabajo en equipo, donde el Ministro Frigerio y sus colaboradores, los colaboradores del Ministro Dujón, con muchísima paciencia escucharon todos los reclamos de los gobernadores. Rescato esto de la paciencia porque imagínense que todos juntos, los peronistas más los de otros espacios políticos más el radicalismo, era como un cóctel explosivo sentados ahí juntos tratando de ponernos de acuerdo en esos puntos que queríamos luego transmitir a la Nación. Así que yo creo que en este sentido todos hemos quedado satisfechos y hemos quedado conformes con lo que hemos firmado. Y esperamos que esto ahora se vea reflejado en las cámaras con el voto de nuestros senadores y de nuestros diputados. En mi caso no tengo diputados nacionales, pero sí senadores que acompañen estas medidas que van a ser positivas para la Argentina. Y creo que es también un mensaje para el mundo ver cómo distintos espacios políticos se ponen de acuerdo para solucionar problemas que hace 50 años que este país atraviesa. Así que, bueno, en mí este espíritu de contribuir no solo con mi provincia, sino con la Argentina a resolver los problemas que nos aquejaban desde el punto de vista fiscal. ¡Gracias! ¡Gracias!